El fallecido Juan Ramón Sáenz fue el conductor del programa radial La Mano Peluda, el cual se emitía en México. El programa se caracterizaba por tratar temas paranormales y de terror. La mayoría de historias impactantes surgieron de los mismos oyentes que llamaban a contar sus encuentros con lo desconocido. Existen cientos de historias macabras que surgieron a partir de este programa, muchas de ellas relacionadas con fantasmas, posesiones, casas embrujadas, demonios, extraterrestres y criaturas extrañas. Se asume que todas estas llamadas eran reales, lo que generaba un ambiente de tensión cada vez que se escuchaba una de ellas. Dentro de estas grabaciones hubo una muy interesante relacionada con el tema de la criptozoología, un hombre que aseguraba ser antropólogo, narró como en medio de una de sus exploraciones se topó con una criatura completamente desconocida y dada su descripción solo podría tratarse de un dinosaurio. A continuación les narraré un resumen de la llamada y después haremos un análisis de la misma. Juan Ramón Sáenz recibe la llamada saludando a un oyente en nombre Gerardo, el cual es un antropólogo. Tras esto, el hombre comienza a contar su historia diciendo, intentaré ser rápido con mi historia. Soy un antropólogo de 28 años, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También realicé un doctorado en la Universidad de California sobre antropología. La experiencia que viví ocurrió en el mes de noviembre hace dos años. Yo hacía parte de un gran proyecto de rescate de tradiciones basadas en la celebración de Día de Muertos en lo que es el sureste mexicano. No diré el lugar exacto donde ocurrió esto para no enviar una multitud de curiosos y sobre todo por cuestiones de seguridad. Me encontraba en una parte de Chiapas. Mi equipo y yo estábamos haciendo varios estudios sobre algunas comunidades indígenas y cómo llevaban a cabo algunos rituales el Día de Muertos. Pero quiero aclarar que lo que voy a decir va más allá de la cuestión de fantasmas. Casi no he comentado esto, porque cuando una persona habla de encuentros con fantasmas o apariciones, lo toman siempre como un loco. Lo que yo voy a contar, van a decir que estoy para ser ingresado a un manicomio. Aconteció que nos encontrábamos en una comunidad indígena en medio de la selva. Nos había tomado varias semanas concluir con nuestras labores, por lo que para descansar un poco, decidimos ir a un río que nos habían dicho era un lugar muy hermoso. Llegamos allí y comenzamos a nadar. Yo en un momento tuve la necesidad de ir al baño, para ello me salí del río y me interné en la selva para buscar un lugar más privado donde poder hacer mis necesidades. Caminé aproximadamente unos 300 metros dentro de la selva, cuando de repente empecé a ver a unos 3 o 4 metros de mí, por mi lado derecho, como los arbustos comenzaban a moverse. Obviamente cuando uno está en la selva, le atribuye esto a animales. En aquel lugar todavía se siguen viendo ocelotes, los cuales ya son muy escasos. Gracias al proyecto en el que trabajaba, tuve la oportunidad de recorrer una gran parte de la República Mexicana. Pude ver diferentes animales, muchos de ellos extraños, pero de alguna forma estaban clasificados. Entonces yo en el momento que volteo a mi derecha, para ver qué era lo que estaba en el arbusto, surge de pronto una figura realmente extraña. No me refiero a un ser sobrenatural, no era una iguana, era un animal más grande que un felino doméstico, era del color de las iguanas que hay en la costa. Estoy un 90% seguro de que era un reptil. Juan Ramón Sainz pregunta si no era parecido al monstruo de Gila, a lo que Gerardo dice que no, porque este estaba de pie sobre sus dos patas traseras. Los brazos eran pequeños y el cuello muy largo. Otro detalle es que poseía una cola que era prácticamente el doble del tamaño del animal. Gerardo dice, yo no quiero decir que se trataba de un dinosaurio, porque eso sería muy aventurado de mi parte, pero las personas que les he llegado a platicar que vi algo, según yo y mis conocimientos, se asemejaba a un dinosaurio pequeño. Obviamente, dicen que debo de estar loco. Literal, hasta el momento nadie ha creído mi historia, pero yo no tengo ninguna necesidad de mentir o inventar algo, porque yo no gano nada con esto. A raíz de eso, comencé a sentir mucha curiosidad por un tema que llaman criptozoología, y tras investigar un poco, terminé convencido de que aún existen especies de animales que tal vez han sobrevivido en nuestro planeta desde hace millones de años, pese a los fuertes cambios climáticos que ha habido, a tal punto que incluso llegué a escuchar de avistamiento de pterodáctilos en Monterrey. Algo que me parece increíble y sorprendente. No sé si usted recuerda la película de El mundo perdido de Jurassic Park, donde en una escena, una niña que está jugando en la playa, se encuentra con pequeños dinosaurios parecidos a aves y los comienza a alimentar. No sé si me creas, pero yo tenía una necesidad de contar mi historia de una buena vez, pues ahora creo que aún existen animales prehistóricos viviendo en nuestras selvas. De hecho, esta selva donde estuvimos, es de muy difícil acceso, está en una zona muy aislada, por lo cual yo creo que aún hay especies. No quiero llamarlas dinosaurios, pero creo que hay especies que aún no se han descubierto. No sé si se trató de alguna ave muy similar a algún dinosaurio, o no estoy seguro si mi mente me jugó una broma en ese momento. Pero al recordarlo, incluso los movimientos que hacía este animal, la forma como esta criatura me observó, el encuentro duró menos de un minuto. Yo cuando volteo a mi derecha, este animal me estaba mirando. Incluso, tenía unos ojos redondos con una mirada muy particular, y el tipo de la cara de este animal, no se parece a ninguna otra criatura, que yo hubiese visto antes en mis diversos viajes, dentro de la república. La verdad, no sé de qué animal se trataba. Juan Ramón Sainz le pregunta entonces al antropólogo si el animal estaba en actitud amenazante, desafiante, o qué hizo cuando lo vio. El hombre contesta, yo estaba en la selva a punto de hacer mis necesidades, y esta criatura me estaba mirando con cierta curiosidad, como lo haría un gato. Como te digo, el avistamiento duró más o menos un minuto, tiempo en que el animal solo me observaba, y luego la criatura salió corriendo muy rápido. Incluso, alcancé a ver la cola que era muy larga, y se parecía mucho a la de las iguanas, de color café, con manchas verdes. Corría sobre sus dos patas traseras, tal y como lo haría un pavo. La forma de su cuerpo recordaba a la de un pájaro erguido sobre sus dos patas. Sus dos pequeños brazos le colgaban como si fuera un dinosaurio, pero esto realmente me causó una fuerte impresión. Resumiendo, esto fue lo que me pasó, es como la cuarta vez que platico esto con alguien. Tal vez alguna persona me crea, tal vez otra no. Esto va mucho más allá de encuentros con platillos voladores, o seres fantasmales. Solo quería concluir que estoy prácticamente seguro que aún existen animales que no han sido descubiertos por la ciencia, y esto es algo que voy a recordar hasta el último día de mi vida. Juan Ramón Saenz entonces añade, No podemos descartar que alguien más lo haya visto, y le voy a pedir al público, sin decir el estado donde ocurrieron los hechos, justamente para que no lo anden buscando. Pero si alguien ha visto lo que tú, que se contacten con nosotros, y de esta manera poder sumar más reportes. Incluso puede haber alguien que le haya tomado una foto o un video. Eso pasó con el demonio de Jersey, un ave muy grande que describen como de 10 metros, que algunos aseguran es un pterodáctilo, otros dicen que es un gran ave, y también hay algunos videos de esta criatura. Gerardo el antropólogo continúa, Sí, incluso tras esta experiencia, inicié una investigación sobre avistamientos de otros seres, encontrando reportes como los del monstruo el lago Ness, otros incluso, que hay en un lago de Canadá, y me llegué a topar con un supuesto avistamiento de un pterodáctilo en Monterrey. Por eso para mí, no es extraño encontrar por ejemplo, fotografías en internet, de un ave que llaman el Thunderbird, que es un ave demasiado grande como un pterodáctilo. Juan Ramón Saenz entonces dice, Así es, esto parece increíble y una completa locura, pero hay muchas personas que desde el año de 1945, justamente en el área de New Jersey, en los Estados Unidos, han reportado esta ave gigante, incluso en algunos países de Sudamérica, y también en México. Entonces, yo creo que esto empezó algún día como lo que está empezando hoy con tu historia, que alguna persona lo vio por primera vez, y primero van a decir que estás loco, pero hay cientos de personas que también lo han visto, y ojalá estos animales existan, pero también que tampoco sean capturados. Lamentablemente los seres humanos somos expertos, en ver algo nuevo y destruirlo. Lo abrimos, para ver cómo es su sistema nervioso, o simplemente los encerramos en una jaula para nuestro deleite. Ojalá nunca los encontremos. Gerardo continúa, pero encontré más información. Vi que hay un documental que hizo la National Geographic sobre este perezoso gigante, una especie que vivió hace unos 8000 años, que desapareció por culpa del hombre, y dicen que han encontrado excrementos frescos de este animal en Chile. La National Geographic hizo una investigación, pero resulta que el lugar donde ellos creen que está este animal todavía vivo, es una zona con muchas complicaciones políticas, entre Chile y Argentina, y si lo vemos, pasa algo muy similar en mi caso. Nosotros estábamos en una zona muy al sur, casi al borde de la frontera, donde el acceso es muy complicado, y esto podría ayudar a que estas especies se mantengan ocultas. Yo también me atrevería a decir, que posiblemente era una lagartija que tiene la capacidad de erguirse en dos patas, y simplemente evolucionó, y que aún no ha sido ni descubierta, ni clasificada por la zoología. Juan Ramón Sainz añade, estoy de acuerdo, aún hay mucho que esperar y ver de los científicos serios, pero también hay mucho que escuchar y ver de charlatanes. Hay gente que inventa cosas, y llegarán incluso a decir, que tenían a una de estas criaturas en su patio como mascota, pero esto es muy serio, y ojalá algún día se sepa, más de lo que hoy se dice. Seguramente allá afuera hay más personas que han visto lo mismo que tú, y en esa área, pero claro, no vamos a decir el área al aire. Gerardo asegura, que lo haría muy feliz saber si alguien ha visto algo parecido, porque incluso él cree que su mente le pudo haber jugado una broma, pero él está totalmente seguro, de que lo que vio era un animal real, y no una ilusión. Pues no ganaría nada con mentir, pero lamentablemente tampoco tiene pruebas para validar su historia. Explica que él estaba en la selva nadando, y luego haciendo sus necesidades, por lo que no tenía ninguna cámara a la mano, para hacer fotografías por si se encontraba con un posible dinosaurio. Juan Ramón Sainz concluye, que le parece una historia muy interesante, y que ojalá vuelvan a tener contacto. Gerardo termina con lo siguiente. Te agradezco por el espacio, y quiero terminar diciendo que estoy seguro, de que la gente ha visto animales que no han sido clasificados por la ciencia, y que por este mismo desconocimiento, muchos dicen, que son criaturas sobrenaturales, como nahuales o brujas, e incluso afirman, que estos son seres de otros mundos, pero creo que estas entidades, son más de este mundo que nosotros. Juan Ramón Sainz dice entonces, claro que sí, eso es muy cierto, y los seres elementales de la naturaleza. Mucha gente te pregunta, ¿cómo crees que existen los duendes? Pero está claro que ellos están mucho más adelantados que nosotros, y llevan mucho más tiempo en este planeta que nosotros. Finalmente Juan Ramón Sainz, se despide del arqueólogo Gerardo, y dan por terminada la llamada. La descripción que el antropólogo le da a la criatura es muy similar al Comsognathus, dinosaurio que vivió hace 150 millones de años, en lo que hoy es Europa. Durante el periodo jurásico, fue el dinosaurio carnívoro más pequeño, y está relacionado con el ave primitiva Archeopteryx. Otra opción que encaja con la descripción es el Microraptor, un dinosaurio que vivió hace 125 millones de años, en Asia, durante el periodo Cretácico. Sin embargo este último se caracterizaba por tener plumas, y en la descripción que da el hombre nunca se mencionan. Por el contrario, el ser tenía más un aspecto de reptil. Aunque geográficamente esos animales no vivieron en América, no se puede descartar que un pequeño grupo de dinosaurios migrara a estas zonas hace millones de años, y sus descendientes estuvieran aún habitando los bosques y selvas de estas regiones. Recordemos por ejemplo, las historias de los River Lizards, en Estados Unidos, los cuales se relacionan con pequeños velociraptores que viven en zonas áridas de ese continente. No podemos asegurar que la historia que este hombre nos comparte sea cierta, pero de serlo, sería un gran descubrimiento dentro del mundo de la criptozoología, que abriría muchas posibilidades de encontrar finalmente una prueba sólida de que aún hay dinosaurios vivos en la actualidad. Si el video te gustó, por favor suscríbete, compártelo y deja tu opinión en la caja de comentarios. Buenas noches.